No, no te lo quitan, no te lo sacan por completo, si no lo que pasa es que tenés que salirte del juego, volver a entrar a una partida y listo, y ahí te salió. Pero yo como... Casi. Ya estaba muerto. Tomo uno. Sí, la verdad es que sí. Gente, gente. A la spam. A la spam, sí, sí. A la spam. Hay gente acá. Pero... lo que... Muerte. Lo que decía es que se fue dos veces ya a la spam. Cofeta, eh. A la spam. Le exploté la gasolina, man. Lo hice mierda. Lo mataste, ¿no? Sí, claro. Le exploté la gasolina. A mí me lo han hecho, eh. O sea, eso de que te exploten la gasolina... En la mano, ¿no? Claro. Tenía la mano. No, no. O sea, me lo han tirado. Eso me ha pasado también. Pero en este caso, yo entré. Vi la gasolina. El tipo avanzó. Y le tiré un balazo a la gasolina, ¿me entiendes? No, no. Uy, escopeta táctica. Eh, épica. Ah, no. Me chocó. Contratar. Ya contraté al perrito. Me trató de... Mira, me chocó. Me trató de matar. No pudo. Construyó. Me trató de matar. No pudo. Qué tácticas tan sucia. Construir. Y me chocó. Qué lógico. Yo estaba arriba de la... Yo estaba arriba de una plataforma y aún así me pegó. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? No. Merda. Están atacando arriba. Sí, pero ahora como que están residuos. Un límite. Qué grande atrás. ¡Adelante! Claro, pero tenemos uno atrás también. No, 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 no Aún todo ok Está muy muy raro No, 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 no No, no, no Ojalá que te vaya bien Te voy a ver mientras hago el extraño No, 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 no No, no, no No, 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 no No hay lío Segundo No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué perro, man En serio Eres un perro Vamos a morir por perro No, 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 no No, no, no Te vas a ver que no tengo barro El tipo me vio Y quería constantemente matarme Y ni siquiera abrir coche No, no, no No, no, no No, no, no Ya lo dije, ya lo dije, pero gracias por comentar, por tener extraño. Ehm, I can't kill him. 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 Ato, esto, ¿dónde estoy dentro? ¿No? ¿Viene alguien? ¿Viene o está? Ehm. Generalmente alguien que juega mejor spamea, o sea, eso es lo que hace. No te dispara como de balita en balita, sino spamea. Generalmente. A cada uno. Oh, yeah, good, yeah. ¿Qué tal Crash Bandico con usted? ¿Dónde? ¿Dónde? P